Ya, 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 ya. Te llego en esta macha, yo le expresses la voz y me dirás de tu dolor. Y aunque el tiempo que soy yo también es serio Pero no pa' que no, pero el rey de la vida Me dio a llamar, ya volveré a hablar Para volver, volver Una vez, otra vez Una vez, otra vez Una vez, otra vez Una vez, otra vez Y aunque el tiempo que sea yo Una vez, otra vez Una vez, otra vez Una vez, otra vez Las maldiciones De la voz Con el sol a la paz De la voz De la voz